...preparadas. El dúo suizo, ahí tenemos a Sasha Krauss y a Sophie Jicker, que quedaron justo por delante de las chicas en el ejercicio libre. Y como vemos, nos preparamos para una rutina rápida. Esas guitarras en los bañadores, música de rock, música heavy en el comienzo de la rutina. ¡Suscríbete al canal! 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 La cámara subacuática, uno de los seis elementos requeridos en esta rutina técnica. 81.625, mejora en más de un punto lo han obtenido los Juegos Olímpicos en el torneo preolímpico de Río. Así que satisfechas las suizas que se colocan ahí por delante de las checas, al igual que ocurriera en el ejercicio libre.